Totalmente quemada, totalmente destruida todo, las paredes no sirven porque están totalmente fundidas, entonces por lo tanto tienen que volver a construirse un nuevo hogar en el cual ya están cavando ellos los cimientos, en el día de ayer estuvieron, así que bueno, se está necesitando materiales, aberturas, puertas, ventanas, ya se ha conseguido un inodoro por parte de uno de los integrantes de la agrupación Nuestro Sueño, Nuestro Hogar, y se está recaudando bastante, pero cosas que no es materiales, simplemente es ropa, mercadería, cocina, cama, pero se está necesitando materiales para que ellos puedan terminarse de construir un poco de chapas, tienen 4 o 5 chapas nada más, entonces digamos están solicitando eso, bloques, arena, cemento, sobre todo cemento huercal, algo de hierro, no logran con el poco dinero que tienen, no logran llegar al objetivo que ellos tienen para construirse algo que es un 4x9, a donde ellos se harían su habitación, cocina y el baño. ¿Cómo pueden hacer aquellos que puedan colaborar con esta familia? Bueno, se pueden contactar conmigo al 3541-222218 y yo les pasaría el número de ellos, igual que si hay que ir a buscar las cosas que no se hagan problema, tenemos flete, la agrupación Nuestro Sueño, Nuestro Hogar, los estamos ayudando, así que bueno, recaudamos, juntamos las cosas, el día sábado vamos a estar yendo hacia el campo a llevar todos los tipos de donaciones que se vayan juntando, desde ropa, mercadería, materiales, así que el día sábado se va a estar yendo a darles una mano para la construcción. ¿La ropa para qué edades son? ¿La familia, la hijita que tienen? La niña tiene 4 años, calzada 26, Nancy 38, tanto en pantalón 38 y también en zapatillas, y el señor está en 44, número de 44 de calzada. Pues se quedaron con lo que tenían puesto ese día, ¿no? Con lo que tenían puesto ese día, el señor estaba con unas sandalias, porque hacía mucho calor ese día, así que estaba con eso puesto, más allá que sí se ha recibido un poco de ordenación de ropa, pero bueno, siempre hace falta todo lo que sea, se quedaron totalmente sin nada, los tenedores todos doblados, todos fundidos, se quedaron sin noya, sin absolutamente nada de nada. Es más, el salvajismo de los delincuentes que rompieron las cosas del baño, por eso se estaba solicitando también los artefactos del baño, ya se consiguió un inodoro, pero se está solicitando una pileta, un bidé, todo lo que sea, algún caño para hacer la instalación de agua. Está confirmado entonces que fue intencional el incendio, ¿no? Sí, 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 porque el fuego no llega al baño y como no se incendió, se dedicaron a romperlo. Todo tirado, todo roto, así que fue eso, fue realmente intencional el fuego. Recordemos el teléfono para colaborar. 3-5-4-1-22-22-18. Chau, chau.